Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez. Hoy le doy la bienvenida y los invito a que se queden con nosotros para conversar con el delegado de programas sociales del gobierno federal, Mauricio Hernández. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Muy bien, Carmen, qué gusto. Muchas gracias. Al contrario, qué bueno que aceptó esta invitación para platicar con nosotros. Creo que es muy importante platicar sobre todos los apoyos sociales que se han venido dando en este 2020. Hay condiciones especiales en el país por circunstancias de pandemia, por circunstancias de que debemos guardar distancia social. Pero bueno, yo sé que estos apoyos de programas de bienestar no han cesado en este año. ¿Cómo se ha ido avanzando? ¿Cuáles son los programas que se encuentran vigentes, delegado? Justo en este momento, durante los meses de noviembre y diciembre, estamos por concluir el último operativo de atención a derechohabientes, sobre todo por lo que hace a adultos mayores, personas con discapacidad y las becas para estudiantes de preparatoria de nivel superior. Estamos ya en el sexto operativo. Como bien señalas, a lo largo del año tuvimos la necesidad de conjuntar en un par de ocasiones dos operativos bimestrales para efectos, primero de garantizar que la gente tuviese una mayor cantidad de recursos por anticipado para enfrentar los efectos económicos de la pandemia y por el otro pues también para propiciar que no se repitieran en tantas ocasiones la aglomeración en mesas de pago. Incluso establecimos a mediados de este año mecanismos para acudir de manera directa a los domicilios de las personas con el acompañamiento siempre de la Guardia Nacional. Y así estuvimos atendiendo a lo largo de este tan complicado año 2020 a cientos de miles de guanajuatenses. También echamos a andar mecanismos novedosos de acercamiento a la población a través de call centers, de la línea del bienestar, llamadas telefónicas para establecer comunicación y llevar a cabo censos a distancia con el objetivo de que la gente no saliera de sus casas, como ocurrió en el caso de los créditos a la palabra. Todas estas medidas, estoy seguro, ayudaron a lograr que la gente permaneciera en sus domicilios. Debemos de recordar que mayoritariamente atendemos a población de riesgo. Por lo tanto, era muy importante llevarlo en ese esquema y a la par seguir avanzando con la bancarización y seguir avanzando con el establecimiento de bancos de bienestar, con el objetivo de que en un futuro muy próximo ya la gente tenga el acceso a sus derechos a través de una tarjeta bancaria y pueda disponer directamente en un cajero automático. En eso estamos trabajando también en estos momentos. De modo que a lo largo de este año hemos atendido alrededor de 950 mil guanajuatenses en los distintos programas de bienestar y estamos logrando, esto seguramente a la última semana de diciembre lo vamos a poder ya validar, el llevar a cabo una estrategia de llevar apoyos directos al bolsillo de la población por 11 mil millones de pesos. Esto es lo que tenemos proyectado para este año, en el que estamos logrando ya llegar prácticamente al 100% de cobertura de estudiantes de preparatoria, prácticamente al 100% de cobertura de personas con discapacidad, adultos mayores y estamos por el año que entra arrancar una estrategia también de incorporar a más familias de escasos recursos al programa de becas básicas. Entonces, los programas de bienestar siguen incrementando la cantidad de población a atender, así como la cantidad de recursos que se destinan de manera directa a los beneficiarios. Delegado, en estos programas que hay para Guanajuato, ¿qué sector, me comentaba que por ejemplo podrían ser los adultos mayores, es el sector en donde más se atienden, es el sector de mayor número de padrón y cómo se ha estado trabajando en la ampliación de los padrones? Sí, efectivamente ese es el programa que concentra la mayor cantidad de derechohabientes, son 402 mil adultos mayores ya incorporados al día de hoy en la pensión para el bienestar de los adultos mayores. En segundo lugar serían los estudiantes de preparatoria, son 190 mil estudiantes de preparatoria los que ya están integrados a su beca. En tercer lugar, en términos de la cantidad de personas que atendemos, son los campesinos, los pequeños productores de producción para el bienestar, que ya incrementamos a 60 mil el número de personas que se están atendiendo. Y vamos a incrementar también la cantidad de becas básicas en el año que entra. Esto es, son 950 mil al día de hoy y vamos a lograr muy seguramente una cifra muy próxima al millón de derechohabientes al año que entra. En 2021 todavía se continuarán dando ciertos apoyos de bienestar. Es un año electoral, pero quisiera saber hasta cuándo, o sea, por ejemplo, hasta cuándo se van a poder seguir dando estos apoyos, si cesarán por el periodo electoral o cuál será la dinámica. No pueden cesar, son derechos constitucionales, están establecidos en la ley suprema, se tienen que seguir entregando independientemente de que exista o no un proceso electoral, pero sí se tiene que cuidar mucho que estos no sean utilizados en beneficio de ningún partido político o candidato. Esto es algo que vamos a garantizar. No existe en el Gobierno de México esa visión de lucrar con los programas sociales. Seremos muy respetuosos del proceso electoral y muy cuidadosos del buen uso de estos recursos. ¿La ampliación del padrón también se podrá seguir dando de manera normal durante el 2021? Es decir, la gente que, por ejemplo, los que ingresan a preparatorias, la gente que cumpla la edad para ser beneficiarios de adultos mayores, se podrá seguir incorporando normalmente. Es correcto, no puede cesarse. Insisto mucho en que son derechos constitucionales. Todos los días hay gente que cumple 68 años. Todos los semestres hay nuevos estudiantes de preparatoria. Esto tiene que continuar independientemente del proceso electoral y eso está garantizado. No se va a cesar. Simplemente, insisto mucho, se va a fortalecer la estrategia para blindar, que no haya ningún tipo de manejo indebido en ninguno de los programas que están a cargo del Gobierno de México. ¿Qué mecanismos se van a estar utilizando, delegado, para cuidar justamente estos recursos para que no existan actos que puedan comprometer la elección del 2021? Son varios. Primero, informarle a la población que estos programas son un derecho. Está contemplado en la Constitución. Por lo tanto, no están sujetos a la decisión discrecional de ningún funcionario. No están sujetos a la obligación de votar por tal o cual candidato o partido político. Son un derecho, insisto mucho en esto, independientemente de la posición política, ideológica, se tenga o no se tenga del ciudadano. Por el simple hecho de ser estudiante de preparatoria o cumplir 68 años, es acceso garantizado, universal. Por lo tanto, ese es un primer esquema de blindaje. Muy importante. Estamos también, ya arrancamos de manera muy consolidada con el establecimiento de Contralorías Ciudadanas por cada mesa de pago. Son los propios ciudadanos los que nos están ayudando a verificar en las mesas de pago que éstas fluyan de manera correcta. Estamos seguros que con el acompañamiento de la gente, pues vamos a garantizar que las meses de pago se lleven a cabo de manera correcta, como de por sí ha venido ocurriendo, pero esto es un añadido. Y siempre convocar a la población que no se dejen engañar, que no permitan ninguna arbitrariedad y que en dado caso que alguien se equivoque y que intente o engañe, porque insisto mucho, son derechos, no puede condicionársele a nadie. Es un derecho en la medida que se cumpla con los requisitos, está garantizado. Si alguien intenta engañarles, inmediatamente hay que denunciar e inmediatamente nosotros vamos a ponernos a disposición de la gente para acompañarlos en sus denuncias. No vamos a permitir ningún tipo de desvío ni de arbitrariedad. ¿El gobierno federal va a instalar algún tipo, justamente, de mecanismo para denunciar directamente con ustedes y cuidar justamente el recurso federal? ¿O estas denuncias tendrían que realizarse con autoridad electoral? Existe el mecanismo al alcance de la población a través de Internet, con la propia Secretaría de la Función Pública, en el sitio web de la Secretaría, o de la propia FEPADE, también se puede denunciar en un momento dado a través de Internet. Pero seguramente, y en su momento, cuando esto se tenga al alcance, se informará, se va a contar también con alguna línea telefónica en la que esto se pueda denunciar. Es muy importante también aquí subrayar que la denuncia es importante, pero pesa más la denuncia con prueba. Si se denuncia sin elementos de prueba, es muy complicado. Las pruebas son las que pesan. Entonces, siempre hay que procurar, si esto ocurre, pues hacer llegar algún indicio, al menos, que pudiera configurar la prueba de lo que se está sosteniendo. De lo contrario, las autoridades, pues difícilmente podrán profundizar en las investigaciones. Yo esperaría que esto no fuera necesario, que esto no se lleve a cabo. Vamos a estar muy al pendiente para que todo transcurra en total normalidad, pero en caso de que se necesite, vamos a estar ayudando con la población para frenar cualquier tipo de arbitrariedad. Jorge, le quiero preguntar también para el 2021, ¿cómo pinta los apoyos que se están dando? Por ejemplo, a los gobiernos municipales ahorita les está preocupando mucho el tema de que si bajarán o no bajarán recursos federales, pero en lo que respecta a la ayuda directa a la sociedad, ¿qué recurso está garantizado para Guanajuato? Están garantizados los programas. Todos los derechohabientes que están incorporados ya a la beca o a la pensión tienen garantizado durante el próximo año el que se siga percibiendo este derecho. Ya el presupuesto de egresos de la federación ha sido aprobado y se contempla este recurso, de modo que no debe de haber preocupación al respecto, no está comprometido, este recurso está garantizado para la población. Y seguramente se contempla también ya los incrementos que se pudieran llevar a cabo el año que entra, no solo en el monto de la pensión misma, sino en la cantidad de personas que pudieran incorporarse. O sea, ¿hay un incremento inflacionario para las pensiones? Es correcto. De 2.620 se va a incrementar a 2.700 pesos. Bueno, delegado, pues le agradezco mucho esta plática para hablar un poco de los programas sociales y bueno, recuerdo que en Zona Franca tiene un lugar para poder venir a platicar. Muchísimas gracias, Carmen. Es un gusto. Gracias a ustedes también por el favor de su compañía. Yo los invito a que estén pendientes de nuestro contenido a través de zonafranca.mx.